En el municipio de Venustiano Carranza, el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, anunció un nuevo programa, Bienestar Salario Rosa. Vamos a seguir implementando más programas, más programas que sean un reconocimiento a ustedes. ¿En qué consisten estos programas? En reconocer el trabajo que ustedes realizan en sus hogares. Estos programas no existían. ¿Y por qué siempre vengo y quiero saludarlas a ustedes, a las mujeres? Porque es una manera que hoy todo el pueblo de Carranza se dé cuenta de la fuerza que tienen las mujeres. El mandatario entregó a mujeres beneficios del programa Bienestar Apoyo a Jefas de Familia y se comprometió a regresar para continuar con el impulso de este sector de la sociedad. También destacó la lucha contra la violencia de género y el respeto a los derechos de las mujeres. La violencia en contra de las mujeres. Ahí todos debemos de unificar esfuerzos. Todos debemos de trabajar para frenar la violencia en contra de las mujeres. Pidió alzar la voz y denunciar cualquier atropello a sus derechos. Basta a la violencia en contra de las mujeres. Vamos a defenderlas con todo y sin miedo. Quien no respete los derechos de las mujeres lo vamos a mandar directo al amato y fuera de la casa. Llamó a denunciar ante la Fiscalía Especializada de Atención a la Mujer quien no respete los derechos de las mujeres. El gobernador de Chiapas refrendó su compromiso además con los maestros y niños que inician el año y aseguró que seguirá con la entrega de útiles escolares en beneficio de las familias. Camarórafo Gerardo Ruiz, Paula Merino, 10 Noticias.